en este año el municipio de copala contará con una casa de la cultura dijo el alcalde sadot bello garcía quien precisó que estará establecida en playa aventura y tendrá un costo de un millón setecientos mil pesos acompañado de alcaldes y diputados federales colocó la primera piedra de lo que será la casa de la cultura en copala y espera que ayude a que las tradiciones no se pierdan en ese municipio precisó que el recurso económico para la obra fue gestionado por el diputado federal sebastián de la rosa peláez quien estuvo presente en la colocación de la primera piedra sadot bello garcía informó que durante su administración en copala impulsará la educación la cultura y el deporte así como la salud noticieros televisa nereo galindo hernández